Muy buenos días, estimados animadores. Hoy celebramos la solemnidad de Pentecostés. Es la fiesta, la fiesta de hoy se llama también la fiesta de las semanas, siete veces siete, tiempo de la plenitud, inicio de la iglesia, envío del Espíritu Santo. Lo que pasó en Pentecostés es lo opuesto a lo que había pasado en Babel, donde todos hablaban el mismo idioma. Sin embargo, la ambición personal de cada uno hizo que al final ya no se entendían, de modo que la humanidad se dispersó. El día de Pentecostés había en Jerusalén gente de todas partes del mundo, cada uno hablando su propio idioma. Sin embargo, donde reina el amor, somos capaces de entendernos. Lo mismo pasa muchas veces dentro de una familia. Cuando hay amor, somos capaces de entendernos. Cuando no hay amor, aunque hablemos el mismo idioma, es imposible de comprendernos. Hablar en lenguas no es lo mismo que decir cosas incomprensibles, afirma la primera lectura. Cada uno los oye hablar en su propio idioma. Así lo expresa también la segunda lectura. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. La diversidad no tiene que ser motivo de separación. Todo lo contrario, la diversidad enriquece a la comunidad. Nos enriquece a todos. Lo que produce el Espíritu Santo es que continuemos la misión de Jesús, venciendo el miedo, superando las diferencias. Nos da la capacidad de perdonar. Nos hace vivir con alegría y fortaleza. Nos capacita para entendernos, para experimentar la paz, para vivir con entusiasmo, dando vida a los demás. Que tengan todos una feliz solemnidad de Pentecostés.